Gracias a todos estamos en un nuevo video Estamos aquí con Antonio El Pibid Hola Y bueno, vamos a caer en el castillo en pisos Que por si no sabéis es la gris esta Y creo que... sí, sí, yo creo que no iba a llegar por si Vale, cae igual 120.000 personas Llego fenomenal, llego fenomenal, Juan, voy fenomenal Voy a caer primero Pues cojo el arma porque... bueno, no, te va a caer alguien antes Ya, me la quitan Madre, ¿a dónde vamos tú? Yo te sigo Tenemos donde tengo que bajar Vale, yo tengo cómica Vale, tengo repas Yo tengo táctica Táctica y su fusil Vale, tengo más 2 armas, eh Tengo 3 Oh, oh, herida a uno ¿Cómo? Que si no he hecho nada ¿Qué? ¿Qué leches? Haciendo que se caiga de una gran altura Vamos a la gris Vamos a la gris, Juan A uno de ellos literal, eh? No Sí, sí, sí Corre, corre, corre Corre, corre Ya salgo una trampa y digo Porque le mata como una trampa Pero no Eh, pues muchas gracias Tú para, tío, las balas ¿Sabes cuántas había? Bien Sí Vamos a la gris, va Eh, que me ha tirado una pelota, tú Me ha tirado... Ostras, tú, que me estás... Me están disparando, tú Me han tirado una pelota Te están vaciando Vamos a la gris, va ¿Estás a...? ¿Estás arriba? Joder, cabrón, el susto ¿Por qué? Joder Tú, la gris no queda en un Peter, tú Y mira, que un Peter no se puede quedar verdad hace mucho tiempo, eh Es una gracia de Peter Vamos a poner hasta que el tajo, no? Eléitor ¿Aquí hay uno? ¿Estás ahí, compañero? ¿Aquí hay dos? Espera, espera, espera. No, tío, se van a agotar. Ven aquí. Voy a petar el edificio. ¿Qué hay gente? Juan, ven conmigo, coño. Estoy yendo, tío. No, 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 no. Sí, sí, sí. Un tiro más. No, dos más, dos más. Sí, 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 sí. Ven, ven, ven. Las ha matado. ¿Cuatro kills? ¿Por qué?